¿Cómo te llamas? Hola, no quiero que me salvas, estoy hasta la madre, déjame morir. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo, ¿cómo estás tú? Despeinado, por lo que veo. Muy bien, gracias, muy bien. Emocionado del estreno de Amarres y esperando a ver la respuesta del público. Si yo tuviera que elegir una vida B, ¿qué serías? Soltera, sin deuda, sin hijos. No manches mamá. Bueno, los hijos a ratitos cuando me vengan bien, eso me convierte en la peor persona del mundo. De pronto, ¿qué te pidieron en el casting? O sea, ¿qué escena hiciste? Cuéntame sobre eso. Justo hace poquito que la estaba viendo el fin de semana, me acordé de la escena y ahorita no la recuerdo. Yo hice casting para Armando y para Charlie. Hice casting para los dos personajes y una era la escena de la de que le cuenta que quiere hacerle una resonancia magnética para saber si vale la pena como tener un ligue con él. Y eran las dos versiones de Armando y de Charlie. Y otra que no recuerdo. Ah, ya, 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 la del antro. La del antro gay cuando estaba contando las burbujitas de la malteada y que se pone un poco tensa la situación. Esas dos escenas hice en el casting. Y me había quedado como Charlie, perdón. Me había quedado con el personaje de Charlie. Y pues por cuestiones del destino, fui a la lectura del primer capítulo haciendo a Charlie. Y como a los días me llamaron para ofrecer, hacer mejor Armando. Entonces, como que fue un regalote. Sí, al final fue súper sorprendente porque sí, no te lo esperas para nada que te hablen y te digan, oye, ¿quieres hacer mejor otro personaje, no? Y como ya le había tenido mucho cariño desde el casting a Armando. O sea, siempre quise ser Armando. La verdad estaba padrísimo ser Charlie, pero como que pude hacer los dos castings y sí me habían cariñado con Armando. Y ya cuando me quedé con Charlie, obvio, me emocioné un buen y todo. Pero ya, pues me hablaron para decirme eso y así fue. Y ya tuvimos como unos cinco días para prepararnos porque empezábamos a grabar ya el lunes. Y pues así fue, así fue como entramos a Marre. Nunca has estado más cerca de ser quien tienes que ser. ¿Qué es aquí? ¿Qué buscan, la sastrería? O la otra cosa. Y hablando justo de la personalidad, que era lo que iniciábamos justo en esta plática. El conocer todos los conceptos, los términos que utiliza tu personaje, ¿no? El mundo en el que está envuelto. Cuéntame, ¿cómo te arropaste de esto, Martín? Sí, pues sí intenté primero hacer un acercamiento como real, o sea, buscar documentales, buscar sobre Asperger, o Asperger, siempre digo Asperger, pero no sé para la forma correcta de pronunciarlo. Y como ir detectando cosas de ellos, de los personajes que estaban en los documentales, en el guión de Feru, ¿no? De Fernanda. Entonces decía, ah, esto se está refiriendo con esta forma de reaccionar. Y me fue muy interesante descubrir que también el Asperger o el espectro está como mucho más cercano a nosotros de lo que nos imaginamos. Yo encontraba cosas que yo mismo, Martín, hago en mi vida cotidiana. Como decía, esto es algo que yo haría y que tal vez son cosas que están como catalogadas como, no sé, no sé si, pues sí, como particularidades del espectro. Que yo decía, esto como que debería de eliminarse como cualquier tipo de estigma sobre esto. Creo que incluso son capacidades elevadas para, intelectuales, por lo menos. Y se me hacía muy, muy interesante adentrarme como al universo este. Además, como el no tener contacto físico, el contacto visual reducido o solo con algunas personas. Como que todo esto me fascinaba en la creación de personajes. Decía como, wow, qué bonito tener un personaje con tantas capas, con tan, y además tan genio. Yo quisiera, yo quisiera tener un poco la madurez de Armando y la capacidad intelectual. Me parece brillante. Yo soy el peor con los números. O sea, reprobé cálculo físico, cálculo diferencial integral, todo lo que tenía que ver. Y él en preparatoria, siendo un genio, yo solo lo admiraba a un buen. Y decía como, ojalá yo tuviera la madurez, como también de ver, la forma de ver la sexualidad de Armando se me hace súper admirable. Creo que deberíamos ser un poco más como él, como de que nos dé igual, ¿no? Que nos dé igual lo que le gusta a la otra persona y como no tener que estar como dando, pues sí, una, un, pues un, pues como justificándote o tratando solo ser libre y ya está, ¿no? Como que eso también me encanta de Armando, que le da bastante igual y no se juzga por eso, ni se siente raro. Incluso se siente raro más por tener capacidad de, como intelectuales, pues digamos, súper dotada. Este, no sé, todo fue un goce sobre Armando, todo. Y creo que también me vino como a recordar cosas de mi adolescencia, como el bullying, la secundaria. Hay un dato curioso que yo siempre tuve unos converse del color que usaba Armando y como que siempre que me los ponía, algo sucedía. Que me hacía como tener recuerdos de mi secundaria, entonces era muy bonito como sanar heridas de alguna manera que hubiera tenido como por el valor de un personaje. Eso fue súper valioso para mí. Como decir, esto que yo no sabía que tenía interiorizado está siendo liberado a través de la ficción. Y pues nada, como que le agradezco en todos los sentidos a Armando, en ese sentido. O sea, en la creación, como también en el compartir con actores como que yo siempre había admirado y hacer un buen equipo con ellos. También fue de lo más padre de Armando. Luego era raro como la interacción porque pues Armando no tiene mucha interacción con la gente. Entonces ya cortábamos y yo de jiji, y ellos no, qué raro. Pero ya luego como que nos empezábamos a caer bastante bien. Interesante. Sí, yo creo que definitivamente Armando, como tú bien mencionas, lo vamos conociendo, ¿no? Porque en un principio es como muy serio, pero vamos conociendo estas capas. Pero también vamos conociendo como ese proceso que él tiene sobre acercarse, sobre el enamoramiento, ¿no? Que es uno de los temas que toca el personaje, que cómo me acerco, ¿no? Me encanta, y digo, no vamos a spoilar mucho, pero me encanta la escena en la que llega con Jordi, ¿no? Con todo esto y le dice como, lo vi en una comedia, esto da como resultado un beso. Y sí, y sí fue, no como lo esperaba Armando, pero sí fue el resultado. Sí, creo que, pues, no sé, yo ahí admiro muchísimo a Feru. Todas las escenas eran muy, muy divertidas y todas eran como con un trasfondo muy importante, como el justo, el no saber relacionarse, el buscar la manera de estar y decirle al otro que lo ama, pero no saber cómo y no entender cómo los códigos, digamos, que entendemos en general como para el ligue o el enamoramiento. Y no, sí, todo era muy lindo. Sí, totalmente. Yo la verdad es que estaba súper emocionado con este chavo porque sí dije, ay, no, qué tierno, de verdad, qué tierno es este niño. Y otra de las escenas que también me fascina es cuando el padre justo le da consejos, ¿no? En esas escenas con el papá estuvieron increíbles, tanto con Jordi como contigo. Y cuando le dice, no, pues ve con él, ¿no? Y no, el diálogo ya ves que te las pide por Instagram. Sí, ya sé. ¿Qué pensabas cuando leíste eso en el guión, Martín? La primera vez, porque además la escena va como creciendo, apuntando hacia un lugar y como que dices, guau, va a encontrar las palabras para decirle algo, ¿sabes? Y llego y yo, pues claro, no, él no iba a encontrar, o sea, él iba a ser sincero, ¿sabes? Y yo creo que sí iba a decirle lo que pensaba, pero como no hacia dónde estaba queriendo ir. Sí, no, creo que esas sorpresas, a mí me rompió el corazón ya al ver la escena, porque además justo el padre está como enseñándole bastante un poco, bastante un poco, ¿no? A relacionarse y al tener esta tensión con el otro, que ya entendió un poco también la parte de Jordi, de Charlie, y sí, empujándolo a que sea lo más claro posible en su primera vez, como enamorándose. Y pues sí, va y le es muy sincero. Y creo que de pronto ese puede ser el problema de las personas que son demasiado listas, ¿no? Como que se aburren con nosotros. Martín, ¿te harías un mamá, eh? La verdad. Creo que no, creo que no, porque, bueno, estoy inclinado 90% a que no. Digo, nunca digas nunca, ¿no? Pero creo que cuando algo está como destinado a ser, bueno, no sé si destinado a ser, pero cuando dos personas quieren estar juntas, pues lo más lindo es que las dos personas quieran estar juntas, ¿no? Y que no una esté como un poco obligada a la otra como por algo mágico o intencionado. Creo que si se da la magia como entre dos personas y ya, yo lo vería como mucho más hermoso. No sé. Es mi opinión, pero nunca digas nunca. Público de Cinespoilers, no se pierdan a Marry por HBO Max. Corran a verla, ya están disponibles los 10 capítulos. ¿Funcionó? Fue magia. ¿Y se me quitas el hechizo? Mejor vamos a hacer otro tipo de magia. ¡Oh, no! Te escapaste de mentir, mami. Su mamá es una mentirosa, una doble cara y una hipócrita. No digan mentiras. Yo hago lo que se me pegan en la cara. Cinespoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos. Chau, chau. No digan mentiras. No digan mentiras.